El diputado del Frente Amplio, Dr. Silvio Ríos, participó en la pasada semana de una reunión con el presidente Tabaré Vázquez para acordar proyectos de ley que deberá presentar la bancada de gobierno según la prioridad del mandatario. El jueves nos quedamos en Montevideo porque Tabaré citó a toda la bancada del Frente Amplio para fundamentalmente diagramar y coordinar el relacionamiento del Ejecutivo con el Parlamento. Estábamos presentes los 65 legisladores del Frente Amplio y estaba presente, por supuesto, Tabaré y Sendik y estaban todos los ministros. O sea que, bueno, se dijo cómo se iba a operar el paso de las leyes, cómo no iban a haber leyes, por ejemplo, anunció Tabaré que no van a haber leyes de urgencia ahora, que hay nueve leyes que están preparadas y que ya ingresaban hoy al Parlamento y iba a ser recibido por los coordinadores de las dos cámaras, que es Susana Pereira del Parlamento y Agassi del Senado. Y bueno, ya se empiezan con las leyes más importantes, pero no de urgencia, que son, está relacionada con los municipios porque se acerca la elección municipal, departamental, y se pasó de 89 a 112 municipios en el país y hay que legalizar eso. También la medida propuesta por Tabaré, referida al IRPF, que se separa de los aguinaldos, de lo que son los gastos y eso va a beneficiar a muchísima gente que veía al final de año cuando iba a cobrar el aguinaldo, resulta que eso lo hacía saltar de categoría dentro de rango y eso le significaba un descuento muy importante. Bueno, eso se va a terminar. Y la otra cosa que va junto con eso, de punto de vista, digamos, impositivo o de la economía, es que se va a poner el impuesto a primaria a las extensiones de tierra mayores de 300 hectáreas, porque se había manejado durante toda la campaña 200 hectáreas, pero se ve que hicieron estudios posteriores y la ley viene con 300 hectáreas que van a tener que pagar el impuesto de primaria, que es un impuesto que el sector rural en la crisis de 2002 se le sacó por el difícil momento que estaba atravesando el sector rural, pero ahora creemos que el sector rural está consolidado, está en pleno desarrollo y está en condiciones de poder pagar. Bueno, y después hubieron, hay otras leyes que están vinculadas a la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la separación del Ministerio de Turismo con el Ministerio de Deportes, es decir, que Deportes pasa a ser una dirección que va a estar directamente relacionada con la presidencia de la República y acá hay una cosa interesante para todos los artiguenses, porque aparentemente esa dirección de deporte va a ocuparse de todos los deportes que hay en el Uruguay, pero como buenos uruguayos que somos, una cosa muy importante es el fútbol y hay una disposición de FIFA que está promoviendo los campeonatos nacionales, que se empiecen a hacer campeonatos nacionales, todas las instituciones afiliadas a FIFA deben tener campeonatos nacionales, por lo que Uruguay va a tener que salir del campeonato metropolitano de Montevideo para hacer campeonatos nacionales.